Para muchos, el año 2020 no es lo que esperábamos. Vivimos un momento complicado. Es como si el Perú y el mundo se hubieran detenido. Pero la verdad es que nuestro país no frena del todo. Este año nos enseña que para estar juntos, no es necesario estar al lado del otro. Hoy aprendemos lo importante que es estar comunicados. Estar comunicados nos acerca a nuestras familias, a la gente que más nos necesita. En Claro nos comprometemos a mantener esa conexión y a seguir trabajando para que sigamos juntos como familia, como empresa, como país. El 2020 nos muestra que muchas cosas van a cambiar. Pero mientras haya peruanos conectados, el Perú nunca va a frenar.